¡Hola, chiquillos! ¡Somos Belly! ¡Y no se pierdan esta entrevista porque está bien divertida y cabecita de melón, como siempre, portándose mal. ¡Vamos a verla! ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Hola! Pues muy contentos de estar aquí contigo. Gracias por recibirnos. Oigan, cuéntenos por qué tiene una presentación muy importante, muy grande, aquí en la Ciudad de México. Sí, pues estamos muy contentos porque por primera vez nos vamos a presentar en la Arena CDMX aquí en Ciudad de México, entonces estamos muy contentos de poder traer este concierto, el Yucujuy Tour, que ha sido nuestro tour de todo este año y que ya recorrimos toda la República Mexicana. Ya lo presentamos una vez aquí, en el Palacio de los Deportes, pero lo queremos replicar ahora en la Arena CDMX, que de hecho ya es el último show que hacemos en el año aquí en México. Ok. Entonces para que no se lo vayan a perder, vayan muchos chiquillos y chiquillas a cantar con el cabecita de melón que le encanta venir a México. Ah, sí, me encanta y nada más. Yo, van a venir Miguelito, Miguelita, Kelly, Perro, Conejo Malapata, mi hermanito Pepo, Van el Tiburcio, Gorila, La Sirena, uy, no hombre, y muchos más. Vienen todos, vienen todos. Sí, somos como veinticinco personajes los que vamos a estar en el escenario. Bueno, y es justo lo que iba a decir, solamente los que están en el escenario, pero toda la gente que hay detrás para poder hacer este show, ¿no? Bueno, ¿con cuántos son? Sí, somos como sesenta personas, más o menos. Sesenta personas. O más, o más, sí. Sí, porque pues cuando haces shows tan grandes y se necesita más personal para todo el staff, pues la producción, la iluminación, pantallas, todo, todo, todo para que el show salga bien bonito, bailarines, personajes, producción, todos. Oye, y es lo que es muy importante, ¿no? Hacer shows de calidad para toda la familia, digo, obviamente para los niños, pero para toda la familia, ¿no? Sí, es que fíjate que a veces nos tocaban papás, de que, ay, es que el niño quiere ver a tal show, pero qué aburrido, y luego no tienen nada, y duran bien poquito. Entonces, pues escuchas esos comentarios, y por qué tienes que estereotipar que los shows para niños son aburridos y feos. Sí, o baratos. O baratos, sí. Que no tienen producción, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué no hacer un concierto? Porque este es un concierto para los niños, donde tengan música, humo, papelitos, burbujas, pantalla, gráficos, bailarines, o sea, todo lo que tú ves. Por ejemplo, tú vas a ver un artista, y eso ves. Sí, claro. Que canta, que baila, que brica, que hay bailarines, que hay músicos de todo. Entonces, pues, ¿por qué los niños no van a tener un show así? Que tengan un show bien hecho, bien bonito, para que cuando estén grandes, digan, ah, mi primer concierto fue con Beli Beto, y estuvo padrísimo, y canté y bailé, porque sí se lo llevan en su recuerdo. Tú tienes recuerdos de niño, de lo que a ti te gustaba. A mí me gustaba, que, bueno, que también era Regio, ¿no? De Cepillín. Cepillín, ajá, y que te acuerdas de sus canciones. Sí. Bueno, sí, igual yo también tengo mis recuerdos de niña, entonces queremos que todos los niños, los niños mexicanos, pues, se acuerden de Beli Beto, que cantaban, que bailaban con nosotros, ¿no? Oye, ¿ya cuántos años tiene Beli Beto? Tenemos, vamos a cumplir 30 años el año que entra. ¡Guau! Pero Beto se ve igualito. ¡Ah, yo tengo 30 años! Yo así me quedo 7 años y no. Y yo, y yo 20, entonces. También te ves igualita. Beli tiene 20. Beli tiene 20. Oye, Beto, no seas grosero. Es que el 25 se quita años. No es cierto. No te quita. Sí, pues ya tenemos bastante tiempo dedicándonos a los niños, pero desde el 2015, que empezamos en YouTube, pues fue cuando esto se fue un abanico de sorpresas, porque, pues, no sabíamos que podríamos llegar a hacer una arena o un auditorio aquí en Ciudad de México. Imagínate. Porque en Monterrey trabajábamos nada más en las fiestas de cumpleaños. Ah, yo privado. Sí, las fiestas infantiles. Sí, las fiestas infantiles. Y, pues, ahora ya imagínate que andamos por toda la república. ¡No, bueno! Y aquí en México, que es, pues, la ciudad más importante de México y que tiene recintos hermosos y gigantescos. Padrísimo. Que la verdad es que estamos gozando mucho esta etapa, porque, pues, creo que estamos dejando algo bonito, ¿no? No, pero exacto. Sí, exacto. Porque también contenido que tiene un mensaje, porque ahora los niños tienen el teléfono, la tablet, tienen el alcance del mundo, pero cosas que a lo mejor no son adecuadas para su edad, ¿no? Sí, claro. Y nosotros, o sea, cuidamos mucho el contenido, porque sabemos que nos están viendo niños. Sí. Y los niños todo ven, todo repiten, todo imitan, todo quieren hacer igual que lo que están viendo. Entonces, sí cuidamos mucho que, o sea, a pesar de que Beto es travieso, sí tiene sus límites. Ay, Beto, ¿qué traes aquí? Ay, pero mí. Sí tiene sus límites de, a ver, esto sí puede salir en un video, pero esto no. Entonces, hay que ver cómo dar el consejo, pero sin dejarle un mal ejemplo al niño. Y aparte, las canciones, tú las compones. Sí. Tú todas las compones. Sí. ¿Por qué te ríes de todo? Es que, de repente, estamos en la casa y empieza a verle a cantar. Y yo, pues, ¿qué está haciendo? Y así le hago. Deja tú, cada vez saca más personajes. Está bien, para eso. Tienen unos videos buenísimos, ahora en el canal de YouTube tenemos, te voy a dar la primicia. Eso, venga. Muy bien. Dos semanas más sale un nuevo personaje que se llama Panchita la araña, que esta canción yo también la compuse. Ok. Y está padrísima, es una historia donde se parece la araña y nos persigue, pero al final es nuestra amiga y baila, baila cumbia, entonces está bien padre, está bien bonita. Está bien divertido. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho una canción que hace que los niños se metan a bañar. Ah, sí, la de... El botecito. El botecito, de botecito, de botecito, de botecito. Ah, sí. Porque a nuestro camarógrafo no le gusta bañarse, entonces hay que ponerle esa canción. Ah, mírame, no soy el único. Sí, se corta el agua de botecito, ¿verdad? O si me bañé, pero de perfume. Ah, ¿verdad? Oye, y bueno, dices que entonces la última vez que se presenta en la Ciudad de México este show. Sí, este Yujujuy Tour lo vamos a hacer por última vez aquí en México, el 8 de septiembre en la Arena CDMX a las 5 de la tarde, para que vayan con toda la familia. Y algo que sí me gusta mucho recargar, porque luego yo siento bien feo, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Bendito Dios que hemos tenido tanta respuesta de los niños, que hemos hecho sold-outs en los eventos. Pero a veces los papás dicen, ay, hombre, es un show de niños y pues compro el boleto el mero día. No. Y ha pasado, ya nos ha pasado en varias ocasiones en que los niños ya van vestidos de Beli Beto, van con la ilusión de ver el show y luego no hay boletos, se quedan afuera y se van llorando y... Pues no queremos que pase eso. Consigan sus boletos con tiempo, vayan a disfrutar del Yujujuy Tour de Beli Beto. Es un show 100% familiar, 100% infantil, y tiene toda la mano de producción. ¿Qué fue? ¿Recordar la fecha? El 8 de septiembre. Tú dilo, tú dilo. Nos vemos el domingo 8 de septiembre a las 5 de la tarde, Arena CDMX, para bailar y cantar en el Yujujuy Tour. Oye, bueno, pero esa es la fecha de la ciudad, pero nos están viendo de Centroamérica, de Sudamérica, en Estados Unidos. ¿Qué otras fechas tienes? Tenemos próximas fechas en Estados Unidos, que a lo que le encanta, ¿verdad? Claro, vamos a ir a Fresno, California, San José, Denver, Chicago, Indianópolis, El Paso, Texas, Phoenix, y muchos más. Y muchos más. Y aquí en México, pues vamos a seguir en varias ciudades, Querétaro, Toluca, en Matamoros, y pues muchos lugares. Y si hable... Porque son tantas fechas. Sí, me imagino. Oye, ¿y si habla inglés Beto? ¿Cómo lo hace cuando va a Estados Unidos Beto? Dile, 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 how are you? How about you? Ah, fine, thank you. Pero cuando va a eso de a llenar, dice, yo quiero coffee and donuts. Nada más se la pasa comiendo coffee and donuts, nada más. Sí, nada más. Y si quiero a Roma, pues ya le digo, ayúdame, por favor, porque no se me da... No, ya le dije que tiene que aprender a estudiar inglés. Ya, ya me voy a meter a estudiar, lo prometo. ¿En qué año vas Beto? Yo, pues yo sigo estando en primero o en segundo. Sí, ah. Ni saben qué año va. Ni saben qué año va. Ni saben qué año va. Álvaro Beto. Álvaro Beto. Álvaro Beto. Álvaro Beto. En segundo. Pero tiene toda la vida en segundo. Tiene toda la vida en segundo. Ahí me voy a quedar. Oye, ¿cuántas canciones ya tiene Beli Beto? Es una muy buena pregunta. De ayer me la hicieron y dije, voy a contar cuántas son y no lo hice. Pero yo creo que son alrededor de unas 70, 75 horas. Ahí sí. O sea, entre las viejitas que hemos grabado durante toda la trayectoria de Beli Beto, más todas las nuevas, pues sí, más o menos. ¿Están divididas en discos o todas son? Hay unas que están divididas en discos y otras que están como sencillas. Como sencillas. Y sigues componiendo. ¿Y es que viene la de la araña? Sí, viene la de la araña. Bueno, ahorita tenemos... El chocho. Mira, acabamos de sacar una nueva que es la de Licho el Oro, que es un loro que nos donaron porque el dueño se fue a otro país y nos lo regalaron. A mí nada más le traen niños, mangota. Y luego salió la del changuito Pechocho, porque nos fuimos a un safari y Pepo conoce al changuito y el changuito pues se coló en una maleta y ahora vive con nosotros. Ah, mira. Y el de Pechocho. Y luego salió, ¿cuál otra vez? A la de... La del pañal, chupón y biberón. Ajá. Que eso es para que los niños aprendan a... Los incitamos a que dejen el pañal, chupón y biberón. Que es para Pepo. ¿Y cuál otra me falta? De ahí ya siguen las nuevas. Bueno, de ahí ya siguen las que vienen. Pero también tienes por temporadas, porque tienes canciones navideñas, tienes canciones del Día de Muertos, de Halloween. Sí, tenemos las de Halloween, las de Navidad y pues las genéricas, ¿no? Las de... De... Para todo el año. Y tienes un show navideño también, ¿no? Sí, tenemos un show navideño, pero este año estamos viendo si lo... ¿Lo sacamos del baúl o nos esperamos? O lo dejamos guardado. O lo dejamos guardado. Es que sí traemos mucho trabajo, entonces... Pero que te decía, ¿no paran ustedes, verdad? No. Pues con razón, Beto, no puedo ir a la escuela. No, no puedo. No, pero ahorita está de vacaciones. Ya le dije a Lelie que el lunes no voy a ir a la escuela. Oye. Porque ando cansado todo el año trabajo. Voy a entretenerlo. Él siempre está cansado. Ay, Lelie. Oigan, pues muchas gracias por esa entrevista. Entonces, el 8 de septiembre, Arena Ciudad de México. Y en todas las redes sociales, porque también en las redes sociales... Hijo, los niños, ¿cómo los siguen? Sí, pues nos siguen más en... Bueno, en YouTube, que nos busquen como Beli Beto Oficial. Y en las demás redes, pues estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Que a Beto le canta ese TikTok. Y ahí nos pueden conseguir igual, como Beli Beto. Como Beli Beto. Y ahí vienen todas las fechas. Ahí vienen todas las fechas, vienen todos los videos, todas las canciones. Todas las canciones, los personajes. Y a lo mejor algunos todavía no nos conocen, búsquenos como Beli Beto. Beli Beto, perfecto. Oigan, pues muchas gracias por la entrevista y que seas la primera de muchas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les mandamos un beso y un abrazo. Pórtense bien, chiquillos. Adiós. Oye, Beto, pero despídete como yo. ¿Reportó para Claromusica? No, Beto Campos, a ver, ¿tú cómo lo harías? ¿Reportó para Claromusica? ¿Reportó para Claromusica? ¡Beto Treviño! ¡Adiós! ¡Beto! ¡Beto No! ¡, baby! ¡Adiós! Gracias por ver el video.